A veces me pregunto por qué fui tan ingenua Hasta cuando sabía que estabas mintiendo así te creí A veces me pregunto en qué estaba pensando Al besar esos labios y era más que claro que me haría sufrir Pero no todo es mí, de eso estoy bien convencida Al descubrir quién eras busqué la salida y me alejé de ti Tú no vales la pena, que pronto me di cuenta que toda tu vida era una dismentira Perdiste mi confianza y el amor que te tenía Y me da tanta rabia que digas que es culpa mía Tú no vales la pena, eres un mal recuerdo, un gran error, sin duda una mala experiencia Si fuiste cruel conmigo, quedará en tu conciencia El ego y la ambición, que nubló tu inteligencia Tú no vales la pena Pero no todo es mí, de eso estoy bien convencida Al descubrir quién eras busqué la salida y me alejé de ti Tú no vales la pena, que pronto me di cuenta que toda tu vida era una dismentira Perdiste mi confianza y el amor que te tenía Y me da tanta rabia que digas que es culpa mía Tú no vales la pena, eres un mal recuerdo, un gran error, sin duda una mala experiencia Si fuiste cruel conmigo, quedará en tu conciencia El ego y la ambición, que nubló tu inteligencia Tú no vales la pena Tú no vales la pena, eres un mal recuerdo, un gran error, sin duda una mala experiencia Tú no vales la pena, eres un mal recuerdo, un gran error, sin duda una mala experiencia